Hola, bienvenidos al video de hoy. Feliz 8 de marzo. El día de hoy hablaremos sobre 11 mujeres que fueron, bueno, son importantes en la aviación. Como sabemos, cada vez las mujeres se van abriendo más paso en este mundo. Un ejemplo es que, al menos aquí en México, hay más de mil mujeres pilotos y en todo el mundo son más de 4 mil. Eso representa el cuerpo de todos los pilotos comerciales que hay en el mundo. Que aunque todavía son muy poquitos, pues cada vez son más, ¿no? Bueno, empezaremos ya a hablar sobre estas mujeres. Hablaremos sobre la primer sobrecargo, mujeres piloto, inventoras, etc. Las fotos de ustedes se van a estar apareciendo por aquí en la pantalla. No sé si de este lado o de este, o aquí en mi cara, pero pues ahí las verán. Empezaremos hablando de Ellen George, la cual fue una enfermera apasionada por los aviones que soñaba con ser piloto. Lo cual no se pudo lograr debido al pensamiento de esa época, pero, sin embargo, es considerada la primera auxiliar de vuelo en el mundo. Empezó el 15 de mayo de 1930 para la aerolínea Boeing Air Transport. Continuamos con Raymond Delaroche, la cual fue la primer mujer piloto en el mundo, obteniendo su licencia justamente un día como hoy, 8 de marzo, pero de 1910. Se metió al mundo de la aviación al principio por puros motivos comerciales. Ella quería promocionarse como la actriz, pero al final este mundo la atrapó tanto que decidió convertirse en piloto. Su primer vuelo en solitario fue el 22 de octubre de 1909. La tercera persona es Bessie Coleman, la cual fue la primer mujer afro... Bueno, mi mujer y persona afroamericana, en obtener una licencia de piloto. Esto pasó el 25 de junio de 1921. Todo empezó porque su hermano John se fue a la Primera Guerra Mundial. Cuando regresó, le comentó a Bessie que... Bueno, más bien, le echaba como carrilla de que ella nunca podría lograr lo que las mujeres trans se estaban logrando de ser piloto, ser negros, su licencia, etc., y pues ella se lo tomó como reto personal. Una mujer como ella se refería a una mujer afroamericana en Estados Unidos, etc. Ahora le toca en su lugar una mujer mexicana, nacida en Chihuahua de hecho, la cual se llama Emma Catalina Encinas Aguayo, la cual fue la primera mujer en México en recibir su licencia de piloto. Durante su juventud, Emma se dedicaba a dar clases de baile, pero ella soñaba con ser piloto, para lo cual se fue a Ciudad de México a buscar alguna oportunidad para desempeñarse en eso, ya que como la mayoría de mujeres en esta lista no las dejaban porque en esa época no era bien visto o no era permitido. Obteniendo su licencia el 4 de diciembre de 1932. Ahora hablaremos de Ellen Rich, o Rich, la cual fue la primera mujer en competirse en piloto de una aerolínea comercial y esto ocurrió en 1934. La aerolínea para la que trabajó se llamaba Central Airlines. Emma Lillian Todd fue la primera mujer en dedicarse al diseño de aeronaves. A pesar de que no tenía conocimientos formales sobre la mecánica, aprendió de manera autodidacta y diseñó su primer avión en 1906. Bessie Carraiche fue la primera mujer en Estados Unidos acreditada para volar un avión completamente sola, el cual construyó ella sola y lo voló sin recibir al principio ningún tipo de instrucción o tener algún conocimiento previo. Amelia Earhart fue la primera aviadora en volar a través del océano Atlántico en 1932, convertido en un ídolo nacional y portavoz del feminismo. Desapareció en 1937 cuando estaba a punto de completar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, lo cual dio lugar a muchas especulaciones sobre su muerte y ayudó a magnificar su leyenda. Jerry Mock fue una pilota estadounidense y la primera mujer en completar la vuelta al mundo por vía aérea e incompleto, completamente sola. El viaje comenzó el 17 de abril de 1964 y tardó 29 días en completarse, 21 paradas y casi 36.800 kilómetros. Ruth Lau fue una pionera en la aviación, siendo la primera en completar un vuelo nocturno y hacer una acrobacia de bucle en bucle en un avión. Además de escribir el artículo Let Women Fly inspirando a astuas viaduras. Ahora pasamos a la última pero no menos importante llamada Tini Broadwick. Esta muchacha inició su carrera saltando en paracaídas desde globos aerostáticos y fue la primera mujer en saltar en paracaídas desde un avión y también ella inventó el ripcord. En 1925 fue la primera persona en saltar desde un hidroavión y probar paracaídas para el ejército estadounidense. Sé que el video fue un poquito corto porque duró un poquito menos o más de 5 minutos, pero espero que les haya gustado y que se le hayan hecho interesantes estos datos. Yo la neta no sabía que la primera mujer piloto había obtenido su licencia un día como hoy, pero de 1910. La verdad es algo, no sé, impresionante para mí. Pero bueno, nos vemos para el próximo video y cuídense mucho.